Que está haciendo eso una estrategia de compra de voto, pues eso, a base de malgastar el dinero, de sacar cada viernes decretos demenciales, pero no creo que eso le esté funcionando tanto como para que realmente haya un cambio de voto. Yo no lo creo. Y luego también quiero decir que cuando he oído a la señora Lastra, que por primera vez estoy de acuerdo con la señora Lastra, en que sí, estamos en unas elecciones en las que vamos a tener que elegir entre avanzar y retroceder. Y precisamente retroceder económicamente con políticas como la del señor Sánchez o avanzar con políticas nuevas y políticas que precisamente generen riqueza, como puede ser el caso de Vox, y que también, igualmente, estamos eligiendo entre ir hacia atrás y de los cinco partidos políticos que se presentan, aquí el único que se retrotrae un pasado del que no pueden estar en absoluto orgullosos es precisamente el PSOE, porque el resto son todo partidos nuevos, por lo tanto, la idea de volver al pasado es la idea de votar al PSOE. Y luego, además, todo el numerito que nos han estado haciendo con las trincheras de la guerra civil, la guerra civil, la república, franco para arriba, franco para abajo. Entonces, España tiene que decidir si va a seguir todavía mirando hacia atrás a un partido que siempre ha sido cainita y ha demostrado que era en muchas ocasiones muy poca España y que, encima, últimamente, ya los tenemos absolutamente, de los últimos 30 años a esta parte, no ha habido corruptela que no haya hecho este partido, o mirar hacia adelante y empezar a cambiar las cosas. Por lo tanto, eso es lo que a mí me extraña y por eso no me creo yo nada de esta extraña horquilla en la que dan 138 diputados a un señor, pues eso, cuya obra más estupenda ha sido empezar a volver a quebrar España e intentar mover de sitio a un difunto. Le está dando al PSOE más votos que la suma de PP y Ciudadanos, es que es sorprendente.